Bien, ahora vamos a dar a conocer un nuevo modelo de negocio aquí en Mundo Empresarial. Santiago Gamarra es propietario de Lab Nutrition, una empresa que comercializa suplementos y vitaminas. Vamos a conocer su modelo de negocio y cómo está estructurada su empresa. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, Bruno. ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago. Santiago Gamarra, cuéntame sobre tu empresa. Ustedes se han enfocado en vender vitaminas y suplementos. Mira, nosotros iniciamos en el año 2005 porque veíamos una necesidad en el mercado de vitaminas y suplementos. Pero básicamente suplementos de calidad, para el bienestar y mejora de vida de todas las personas. Un poco que este tema se inicia en los gimnasios. En Estados Unidos, en los países desarrollados, se cuida mucho lo que es la prevención. Entonces, en nuestros países y otros países de tercer mundo, vamos hacia la cura del problema, de la enfermedad. Entonces, nosotros estamos en el lado de la prevención, donde las personas hacemos que tengan la vida más saludable, promovemos la actividad física, hacemos que complementen su alimentación con proteínas, con vitaminas, con una serie de cosas, para que estén mucho más fuertes y no se enfermen tanto. ¿Tú quieres competir con la comida chatarra? No tanto como competir con la chatarra, pero con una comida balanceada, donde tú puedas complementar bien tu nutrición. Entonces, esto se inicia básicamente en los gimnasios. En los gimnasios la gente se conecta porque alguien tiene una buena forma física, pues dice que tiene salud. Y no deja de tener razón, pues si tiene una buena forma física, pues es con salud. Pero esa buena forma física depende de los suplementos y los complementos nutricionales también que pueda tomar. Normalmente las vitaminas, pues tienes una gran batería de opciones de vitaminas. ¿Ustedes se han enfocado en alguna categoría vitamínica? Nos hemos enfocado en traer vitaminas premium. Entonces, todos son de alta calidad y reconocida trayectoria en el mundo. Por ejemplo, tenemos la marca Solar, que tiene más de 60 años en el mercado, y prácticamente son los fundadores de las vitaminas. Y también tenemos Metrex, que es la compañía más grande en el mundo de suplementos a nivel deporte. Auspicia fútbol americano, hace de las películas, promueve una serie de deportes. Entonces, básicamente nos estamos enfocando en productos de alta calidad. ¿Dónde los venden? Nosotros en este momento tenemos seis tiendas, también estamos en los principales gimnasios y cadenas de distribuidores en provincias. ¿Es más rentable tener la tienda? ¿Por qué tienes la tienda si podrías tener cientos de gimnasios? ¿Cuál es la opción que nosotros ofrecemos? La gente no tiene cultura de consumo de vitaminas. Los confunde con medicamentos. Las vitaminas no curan. Las proteínas no curan ningún mal, ninguna herida. Sino son cosas que van a complementar tu alimentación para que tú estés más fuerte y más sano. Los atletas lo consumen para tener mejores resultados. Las personas sanas lo consumimos para estar sanos. Entonces, hay una confusión. ¿Nuestras tiendas qué tenemos? En nuestras tiendas tenemos una asesoría nutricional de acuerdo a cada consumidor. Donde la persona es un especialista que le brinda toda la asesoría necesaria para que pueda consumir un producto. De acuerdo a su objetivo. ¿Cuántos clientes consumen tus productos? Aproximadamente. Probablemente tengo unos, ahorita en este momento, unos 40.000 clientes. 40.000 clientes. Es un buen número, ¿no? Es un número muy grande. El consumo lo suele consumir de forma continua, ¿no? Cuando alguien consume vitaminas se siente bien. Y se siente bien si son vitaminas de calidad como las que nosotros vendemos. Entonces, obviamente que ese consumo se hace mucho más frecuente. Porque obviamente cada día mejora más su estilo de vida. ¿Estas vitaminas pueden ser consumidas por niños? ¿O son productos para niños? A ver, las vitaminas, todas las vitaminas que nosotros vendemos, las pueden consumir niños, jóvenes, deportistas, ancianos, chicas, todo tipo de cosas. Para todo. Para todo. O sea, las vitaminas son complementos nutricionales. Entonces, que no tienen dosis y no tienen recomendaciones de uso y a la vez modos de empleo. O sea, probablemente un día no tienes la posibilidad de almorzar, pues te tomas una barra de proteína con algún líquido, como que reemplazas esa comida, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuánto vende tu empresa, Santiago? El año pasado facturamos alrededor de 8 millones en el año, de soles. Ok. Y en este trimestre no se ha ido muy bien. Hemos crecido en el trimestre nomás ya cerca del 123% comparado con el anterior trimestre del año pasado. Caramba, qué bien. ¿Qué ha motivado ese crecimiento? ¿Qué has hecho? Hemos hecho, hemos traído atletas mundiales, hemos traído atletas de fitness, hacemos algunos eventos, también hacemos algunos seminarios donde educamos a los trainers, educamos a la gente que está en el mundo de la salud. Tenemos algunos convenios con los gimnasios, con los cuales constantemente preparamos a las personas para que puedan recomendar estos productos, ¿no? Y nos ha ido bien. ¿No has pensado en tener franquiciados, por ejemplo, de tus tiendas? No. Tenemos proyectado en los próximos 3 años abrir 20 tiendas. Entonces ahorita tenemos... ¿Cómo vas a financiar eso? ¿Ya tienen el capital identificado? Ya tenemos capital identificado. Ya estamos... No es poca cosa tener 20 puntos de venta propios, ¿no? Es un montón. Hemos abierto hasta ahorita 6 puntos de venta grandes y también principales distribuidores, pero... 6 a 20 estás más que triplicando, ¿no? Pero vamos a abrir un promedio de 3 a 4 por año. Entonces este año, ponte, vamos a abrir 3 más. ¿Cuánto cuesta abrir un punto de venta? Alrededor de 100 mil dólares. Mira tú. Sí, sí. No es poca cosa tampoco. Y además tienes que ponerle mercadería, ¿no? Hay que ponerle mercadería. Más que mercadería es el asesor correcto, ¿no? El expertise que tiene que tener la persona que... Claro, pero el stock de vitaminas pues también. La gente va aquí de llevarse el producto. No es por encargo, ¿no? Sí. Bueno, vamos... Nos ha acompañado muy bien el crecimiento económico y creo que vamos a ir bien. ¿Van a abrir en provincias? Vamos a abrir en provincias. Estamos identificando a qué mercado vamos. En Lima la penetración todavía es muy... Diría es muy poca. Pero nos movemos bien dentro de esa penetración. Pero en provincias es escasa, diría yo. Estamos pensando en Arequipa. Estamos pensando en Chiclayo. Vamos a ver cuál lo hacemos primero, ¿no? ¿Qué márgenes tienes con este negocio? Estaba por los 30. Generoso. Es generoso. Es generoso en esta primera vez. Pero trabajoso, diría yo. Nosotros no vendemos productos. Yo diría vendemos en un 70% de servicios. Servicios, ¿por qué? Las consultas. Las consultas. Tenemos médicos, tenemos nutricionistas. Tenemos los vendedores preparados. Que no necesariamente son vendedores, sino son pequeños asesores en nutrición. Que nos ha tomado mucho trabajo prepararlos. Claro, porque vecino a tu mercado está el de la consulta del nutricionista. No necesariamente consumiendo vitaminas, pero estás pues al lado. Estamos acostados, pero creo que nosotros hemos tenido más acogida. Nosotros hacemos prevención. Y creo que tenemos éxito porque le brindamos al cliente lo que necesita. Si viene un cliente, pues le damos lo que necesita. Si no lo tenemos, no se lo damos. Entonces eso tiene retorno. Porque se siente bien la persona que lo está comprando con determinados objetivos. O sea, haga deporte o de repente tenga alguna carencia nutricional. O de repente sus niños tienen problemas, no sé, de que no quieren tomar leche. Tenemos de repente proteínas con baja grasa y leche. ¿Cuánta gente trabaja contigo? Ya somos como 40 personas. 40 personas. Entre colaboradores. ¿Cuántos años me dices? Tenemos 8 años ya. 8 años. Y estas representaciones que has logrado con estas marcas que me has comentado, ¿son solo para el Perú? ¿Eventualmente puedes comercializar en otros países? El convenio que yo tengo con las representaciones es que esas compañías son muy grandes. Por ejemplo, la compañía MBTY es dueña de las tres cuartas partes del mundo de la industria esta. Son dueños de G&C en Estados Unidos, son dueños de Byram Award. Entonces son compañías con las demás grandes. Que en algún momento pensamos abrir un laboratorio acá para producir en Perú. Con productos y insumos locales. Acá tenemos muchos insumos locales que son desaprovechados. Nosotros hablamos mucho de comida peruana, hablamos mucho de minería. Pero por ejemplo... No hablamos de vitaminas. No hablamos de vitaminas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho vitaminas de maíz morado como antioxidantes con esta compañía. Pero con la mejor compañía que existe en Estados Unidos y es representada en más de 100 países. Entonces, y nos ha ido súper bien. Nos hemos conectado con agricultores del Cusco y le proveemos de maíz morado. Ese es otro juego, ¿ah? En el que te estás metiendo, ¿ah? Es interesante. ¿Qué quieres subir tu margen? ¿A cuánto margen? No tanto... 30 es generoso, pues. No, bueno, pero lo que pasa es que... 90 por ciento. Lo que pasa es que en Perú también tenemos cosas buenas. Y yo creo que podemos exportar, ¿no? Entonces hay desconocimiento. Bueno, es una oportunidad, de hecho. Es un frente que podrías exportar. Definitivamente es una oportunidad, este... La gente quiere bienestar. Ahí te puedo comentar algo. Por ejemplo, tenemos 1.380 farmacias, ¿ya? Pero las farmacias acá en Perú lo han visto como pequeñas enfermerías. Donde una persona probablemente visita 100 veces las farmacias. Pero nosotros estamos al lado. Nosotros no queremos que visite tanto las farmacias, sino estamos en prevención. Queremos a una persona fuerte, saludable. Un niño con mucha salud, con mucha autoestima. Entonces, creo que visitaría menos la farmacia. Entonces, ahí la legislación no nos ha acompañado muy bien. Porque nos ha mezclado entre medicamentos y complementos nutricionales. Dos cosas totalmente diferentes. Muy bien. Me parece muy interesante tu negocio, sobre todo con mucho potencial, ¿no? Tienes mucha capacidad de crecimiento. Mucho potencial y mucho trabajo. Mucho trabajo. Bueno, gratis no hay nada. No, gratis no es. Pero definitivamente es un mercado donde educamos a las personas. Ayudamos a las personas, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento total en el mercado. Probablemente la gente sabe comer, pero nosotros tratamos de orientarlo un poco mejor. Enriquecer esa dieta. Santiago, dame una información de contacto, por favor. Estamos, tenemos seis tiendas. Estamos en Lima Plaza Sur. Estamos en San Eciro. Estamos en Miraflores. Estamos en Lima Plaza Norte. Aventura Mont Santanita. ¿Tienes alguna página web? Labnutrition.com Ok. Eventualmente interesados te pueden contactar ahí para proponerte algo. No sé, saber que tiene una tienda en Arequipa y quiere vender tus productos, puede contactarte. Cualquier distribuidor que esté interesado en estos productos o cualquier persona. Muchas gracias por venir. Gracias. Suerte gestionando tu negocio. Ok, gracias. Santiago Gamarra es gerente general y propietario de Labnutrition, una empresa comercializadora de suplementos y vitaminas aquí, en el Perú. Regresamos con más, tras la pausa.